Quería verte, inolvidable, tierra querida Arequipa, ciudad blanca de mi amor Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo Tu campiña y su veredón Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo Tu campiña y su veredón Cuando hace tiempo de que tus labes entristecidos por la pena Para comer un buen chaca de tripas Aquí, Andela, si bonita fue En Bellavista, vení Y traíse a tu suelo y a tu cuñado Para que te ayuden a pagar la cuenta No seáis cojudo, salud No seáis cojudo, no seáis cojudo, no seáis cojudo No seáis cojudo, no seáis cojudo, no seáis cojudo